Pasó lo que tenía que pasar, o sea, el Toluca es más equipo que Herediano, y Toluca es más equipo que la Liga, Toluca es más equipo que el Zapriza, o sea, sí, digo, porque los Heredianos se me pueden poner sensibles aquí a mi derecha y decir, pero ¿qué pasó? No, el Toluca es el mejor equipo que todos los equipos del fútbol de Costa Rica, ¿me explico? Entonces, habiendo dicho eso también para aclarar, pues lo Diego tiene lo que se iba a comentar, porque lo suyo ya es el intríngolis, pero hay algo antes de eso, yo sé que en el fútbol no hay... ¿Qué tal, camaradas? Muy buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes, vamos a reaccionar a la prensa de Costa Rica, quienes están muy tristes, camaradas, pero en verdad muy tristes, porque solamente una semana les duró la Conca Champions, al menos al Herediano, porque después del triunfo de Toluca ayer 2 a 1, ellos dan por cerrada la serie, no piensan que el Herediano pueda venir acá a la Ciudad de México o al Estado de México, a Toluca, y se pueda sobreponer de ese 2 a 1, piensan que ya se terminó la Conca Champions para el Herediano. Bueno, camaradas, vamos a reaccionar a el programa de Yacine Quesada, puedes ir a buscarlo en su página de Facebook y ahí consumir su contenido, aquí vamos a reaccionar solamente a un fragmento, quiero dar todos los créditos para la página de Facebook de Yacine Quesada. Y antes de comenzar, quiero enviar unos saludos porque han estado muy activos en los comentarios, camaradas, les agradezco bastante, quiero enviar saludos para Reymundo Rosales, para Francisco Medrano y para Norgen López. Gracias, camaradas, por dejar sus comentarios, sigan haciéndolo porque la verdad ayudan mucho al canal, se los agradecería un chingo. Ahora sí, sin más que agregar, vamos a escuchar lo que dice la prensa de Costa Rica. Voy a hacer la pregunta, ¿están extrañados por lo que pasó ayer de la victoria de Toluca? No, yo estoy extrañado de lo que pasó al minuto 10. Ok, vas por eso, pero... Y la del minuto 2 también. Es que no quiero entrar en eso antes de decir lo siguiente. ¿Ya viene Nela? Muy bien. Bueno, es que no, quiero que escuchen, Nela tiene que... Ah, está hablando ahí. A ver, es que antes de tocar lo que pasó en el minuto, en realidad fue el minuto 2 con 50. Yo llevo el cronómetro, fue el minuto 2 con 50 lo que usted dijo, usted estaba escuchando la transmisión de Colombia, y lo que dije yo... Ojalá que no nos tengamos que lamentar esa jugada, vamos adelante. Bueno, igualmente lo dije a los 10 minutos, pero antes de eso, voy a decir, igual, 11 contra 11 y todo, pase Nela, pase, siéntesenos allá para que escuche y no se pierda, porque vamos a hablar de su herediano. Pase Nela, pase al frente, pase, pues la gente, esto es natural, la gente está por Facebook y por YouTube y todo, pero esto es completamente natural. Entonces, vamos a ver, antes de tocar lo del minuto 2 con 50 de Axel Quiroz, supongo que a eso te referís, de la jugada que tenía que ser gol, y de la barbaridad que comete Yojairo Ruiz al minuto 10 de llegar al equipo con 10 hombres, yo le pregunto, aún y con todos esos elementos, lo normal es que el Toluca haya ganado el partido, entonces, vamos a ver, no nos sorprendamos de eso. Ayer lo comentábamos incluso desde el punto de vista, digamos, de la planilla, solo un jugador, lo comentaba José, solo un jugador vale 8 millones de dólares. Maxi Araujo. Maxi Araujo, que por cierto entró de cambio. Entró de cambio, titular con Bielsa en Uruguay. Pero lo vieron cuando entró, vieron la categoría de jugador, o sea, impresionante, o sea, es que, por eso uno dice, con razón vale lo que pagó el equipo del Toluca, pero lo que hoy, solo un jugador. Entonces, no es que la plata gane los partidos, es que lo que lo gana son la calidad de jugadores que contratás para que finalmente llegue y hagan lo que hicieron ayer. Más bien ayer le salió baratísimo el resultado al Herediano, si lo mejor, lo mejor de Herediano ayer es el resultado. Bueno, uno nota la diferencia puntualmente en el primer gol de Toluca, cuántos laterales se atreven aquí en Costa Rica a hacer lo que hizo ese lateral. Claro, y ni siquiera lateral, es central. Sí, sí, sí. ¿Cuántos van al frente, encuentran el espacio y le pegan al marco de esa forma? Eso es un golazo. Nada que hacer para nosotros. Pero, quiero decir una cosa. Porque la bola fue hacia arriba y bajó. ¿A dónde estaba presionando? Quiero que sigan, que el meta al dedo de la llaga. ¿A dónde estaba presionando Yohairo Ruiz? ¿Ustedes lo vieron dónde empezó? Justo donde estaba la bola para el gol. Exactamente en esa zona donde hizo el remate el 6. Pereira, Pereira. Sí. Federico. ¿Me explico? O sea, hay una atenuante, hay una realidad. Por eso es que cuando uno habla, es que dejó espacios. Sí, ahí está el espacio. En el fútbol hay situaciones que son fundamentales. Tiempo y espacio. Es una lucha por el tiempo y por el espacio. Y ahí quedó el espacio y por eso se vino el gol. Y la jugada es curiosa porque empieza por la otra banda, entonces rápidamente Toluca cambia de orientación. ¿Por qué? Porque ahí estaba el hueco. Porque allá estaban marcando y estaba bien posesionado Aureliano. Pero ellos tienen la capacidad de darse cuenta que le dan vuelta a la jugada y vienen a ese sector donde no está esa figura. Igual a mí... Perdón, pero lo voy a decir otra cosa. Pero para mí, quien tiene responsabilidad de hacer una lectura inmediata ante lo que está pasando y verlo... Es el técnico Pitti Altamirano. Que para mí, no solamente no cambió bien, no hizo los movimientos, sino que además los cambios duró una eternidad. Es que no había otro futbolista de volante central, ¿verdad? Como John Jairo. Pero había formas de cómo... Genaro. O sea, sí. Te voy a decir una cosa, José. Sacrificándonos adelante. No, pero véalo así. También no es necesariamente que necesitaba un hombre de marca en el medio campo, que está clarísimo. Es que lo que tenías que meterle era atención en esa zona para que ellos no tuvieran tanta libertad. ¿Cómo lo haces? Quitaron atrás y ponerlo en la media cancha. Exactamente. Y lo que hizo el 45. Claro, pero lo hizo después del primer tiempo. Entonces, si quita un central... Porque escucharon lo que dijo el técnico del equipo? Hay que escuchar, de verdad hay que discernir. Más que escuchar, hay que discernir que esto vaya más profundo. El técnico portugués, Paiva, del equipo del Toluca, dice insistimos mucho en jugar por el centro, o sea, centralizado. Y tienen razón, se equivocaron, porque ahí tenían los centrales del equipo herediano. Tenían que jugar más abierto, o sea, por los costados. Pero cuando llega y ya se da el gol y está con un hombre menos y te está dando cuenta que no tiene la pelota y tenías que ponerle, digamos, llenar ese vacío, tenías que sacar un central, no había otra. Y poner, entonces, bueno, al final lo hizo. Pasó a, ¿cómo se llama? Rubio, sobre el costado izquierdo. Pero igual dejó un vacío que tenía que ser llenado en el medio campo. ¿Y cómo lo llenas? Bueno, para mí, yo le digo, para mí, habían dos o tres figuras que lo podían hacer. Una que es la que le da el gol. ¿Verdad? Que es de Ibervega. Si te das cuenta, hubiera puesto a Iber ahí, de Ibervega hubiera salido a tapar. Porque eso es lo que hace el delantero. Y tiene el perfil para hacerlo. Es lo que te quiero decir. Es surdo. Tiene la experiencia, tiene perfil, y además era un acomodo. Ahora sí, bueno, son decisiones, pero evidentemente son malas decisiones. Pero mi primer pronunciado es, pasó lo que tenía que pasar. O sea, el Toluca es más equipo que Herediano. Sí, yo me quedo con el sin sabor. Y te digo lo otro. Y Toluca es más equipo que la Liga. Toluca es más equipo que el Zapriza. O sea, sí, digo, porque los Heredianos se me pueden poner sensibles aquí a mi derecha y decir, eh, pero ¿qué pasó? No. El Toluca es el mejor equipo que todos los equipos del fútbol de Costa Rica. ¿Me explico entonces? Así es, camaradas. Triste realidad para los ticos, pero así es. El Toluca es muy buen equipo, más allá de que esté como en el lugar 7, como ellos dicen aquí en la Liga MX. Pero es un equipo que va a competir. Tiene muy buen cuadro. Tiene muy buena dirección técnica. Y, es más, yo creo que el Mazatlán le compite a los grandes de Costa Rica. No vayamos tan lejos. Y referente a de que las nóminas, como ellos comparan, no es que el dinero juegue, pero entre más caro el jugador, mejor calidad tiene. Yo recuerdo mucho a un comentarista que había aquí en mi ciudad, ya murió en paz descanse, Mario Castillejos. Cuando los equipos de aquí, Tigres y Rayados, andaban ahí en la mediocridad, navegando, a veces daban un buen torneo y cuatro o cinco malos y así, él decía que, mientras los equipos sigan contratando jugadores de dos o tres milloncitos de dólares, no van a pasar de la mediocridad, que iban a mejorar y hacer a alguien en el fútbol mexicano, cuando empezaran a comprar jugadores de siete o ocho millones para arriba y el tiempo le dio la razón. Entonces pueden suceder accidentes como le sucedió a la América, porque los equipos chicos siempre juegan al 200% y el equipo grande siempre juega sobrado. Es algo mental, pero aquí en México así no sucede. No quiere decir que el Estelí ya sea mejor que la América y que la América sea el peor de todo con Kakáf. Simple y sencillamente tuvo un buen triunfo y se les felicita, pero de esos triunfos suceden uno cada diez años. Camaradas, hasta aquí la reacción. ¿Qué opinan? Déjense caer en los comentarios. Yo me despido y nos vemos más adelante con nuevo contenido.